Una persona con delicadas lesiones es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en Campogala, vereda de corregimiento Llanito, cuando al parecer un motociclista fue cerrado por un pesado vehículo. Un habitante del lugar narró así lo sucedido. Yo vivo ahí, al frente de mi casa hay un hueco y ahí ha habido varios accidentes donde las personas por esquivar el hueco viene un carro atrás y se los lleva. Este muchacho lo cerró una mula y pues por lo que van a mucha velocidad se caen, tienen los accidentes. La queja por estos accidentes por parte de los vecinos del lugar es la alta velocidad de los conductores y las fallas en el pavimento. No tanto de los motociclistas sino de las mulas y las volquetas que ahorita están pasando mucho. Este accidente fue atendido por miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja que llevaron hasta un centro asistencial del distrito a la persona herida.